Puedes mirarme a los ojos, puedes sentirme cerca Puedes pensar en mí, en sueños y bien despiertar Puedes oírme en un tiempo, aunque el miedo no lo quiera Puedes pedir al cielo por mí, besar mi tierra Puedo nunca sacar las chispas del agua que doy, que siempre te doy Y apenas moja tu ser, nunca podrás sacar las chispas Sufre el agua que doy, que siempre te doy Y apenas moja tu ser, nunca podrás sacar las chispas de amor Loca, pasión, seminal ¡Ah! Oh, 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 oh Puedes mirarme a los ojos, puedes sentirme cerca Puedes pensar en mí, en sueños y bien despiertar Pero nunca sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy y apenas moja tu ser Nunca podrás sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy y apenas moja tu ser No podrás sacar las chispas del agua que doy SURE NACIÓN SURE NACIÓN Oh 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 Oh